Nos encontramos con Rubén Álvarez, que le da soporte técnico a todo lo que es Shure. Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y a ver, cuéntanos un poco todo lo que nos ofrece el stand Shure. Ok, bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí en medio de la expo. Nosotros somos Shure. Estamos cumpliendo 90 años haciendo micrófonos, que es nuestra especialidad. Y en esta ocasión tenemos dividido el stand en módulos interactivos. En cada uno de los módulos es como una aplicación de toca, juega y aprende. Puedes usar cada uno de los micrófonos. Puedes escucharlos, puedes manipularlos, puedes controlarlos. Y hay un grupo de expertos que te puede dar asesoría sobre cómo sacarle más provecho al equipo. Oye, ¿tienen una presentación en especial este año? Sí. De hecho, hay una aplicación muy interesante que estamos lanzando este año. Es una serie que se llama Motiv, que la tenemos de este lado. No sé si la quieran ver. A ver, vamos a verla. Ok. Bueno, un poco más sobre Motiv. Bien. Motiv es una serie de micrófonos. Es una serie de micrófonos que se están utilizando para aplicaciones de tipo Gattlet. Podríamos decirlo así. Tenemos unas opciones muy básicas, muy interesantes, como este pequeño micrófono. Este micrófono tiene la particularidad de moverse y además adaptarse a dispositivos como estos, como iPads, iPods o tu iPhone. El micrófono se puede configurar, lo puedes ajustar, puedes tener diferentes patrones dependiendo de lo que vas a hacer. Puedes grabar voz, puedes grabar música, puedes grabar un instrumento, puedes grabar directamente de un sistema de sonido. Una vez que ya lo tienes configurado, tienes la opción de grabarlo. Ahora, también puedes responder inclusive a tu propio teléfono, por ejemplo, como tu iPhone. Lo único que tienes que hacer es bajar una aplicación que se llama Motiv y cuando tú lo conectas, el micrófono empieza a detectar y ya estás grabando. Esto es muy interesante porque esta calidad de audio es de alto nivel. Lo tienes en un archivo que lo puedes empaquetar. Y por ejemplo, en un caso de streaming, podrías tenerlo en tiempo real o podrías compartir el archivo como en un Dropbox y mandarlo. O ya hacer diferentes ediciones porque es compatible con cualquier programa de edición. Tenemos esta versión que es conectable a tu dispositivo. O tenemos versiones como de escritorio en este formato o en una versión más vintage, más discreta en esta situación o una pequeña interfase. Esta interfase te puede ayudar a conectar u otro micrófono o inclusive hasta instrumentos u otro tipo de dispositivos. Aquí nada más una muestra de que es compatible con cualquier otro programa. Insisto, estos micrófonos se llaman Motiv y puedes descargar la aplicación gratuita desde Apple Store. Oye, ahorita que estamos viendo como toda esta tecnología y mencionabas lo del streaming, ¿qué opinas justamente de lo del streaming? ¿Que se puede hacer televisión profesional justamente con Shure también y al alcance de todo el mundo? Claro, de hecho Shure está preocupado en ese sentido porque actualmente la situación de tecnología, la calidad de imagen, la calidad de video está creciendo mucho. Tecnologías como 4K obligan a tener mejores calidades de imagen, pero el sonido no puede quedarse atrás. Y la primera etapa de la parte del sonido es el micrófono. Si el micrófono no es bueno, el sonido puede ser de muy mala calidad. Entonces Shure, teniendo 90 años haciendo micrófonos, ha pensado en eso y está a la vanguardia. Está entregando, podríamos decirlo así, sonido de alta resolución también, que es compatible con todos estos formatos digitales, por así decirlo. Y justamente estamos haciendo la demostración porque estamos ocupando un micrófono Shure y ustedes se darán cuenta que el sonido es de excelente calidad, ¿no? Exacto, de hecho ahorita tú estás usando un sistema inalámbrico en el cual el micrófono está transmitiendo una señal a tu cámara y bueno, no hay cables, no hay pérdida y la calidad de audio es superior. Exacto. Pues muchísimas gracias Rubén, nada más invita a toda la gente a que vengan a esta expo y a que vengan a conocer todos los micrófonos. Ok, bueno pues continúen con nosotros, estamos en la Expo Cine, Video y Televisión, aquí en el World Trade Center. El horario es de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Pues lo último en tecnología, la verdad si no vienen es porque no están en esto. Acérquense y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias Rubén, nosotros continuamos con más en ExpressGast TV. Gracias. 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 Gracias.